XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información, presentado por Gas del Atlántico. Planea energía verde, cuida el medio ambiente y ahorra en tu recibo de luz con paneles solares. Este viernes en Veracruz, Boca del Río, se espera una temperatura máxima de 35 a 37 grados Celsius, sensación térmica cerca de los 40 grados Celsius, viento del sureste, este y por la tarde-noche del noreste de 20 a 35 kilómetros por hora, informó el meteorólogo Federico Acevedo. En México se registró el primer cuadro grave de trombosis provocado por la aplicación de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca, así lo informó el médico Roberto Ovilla Martínez, jefe de hematología y trasplantes de médula ósea del Hospital Ángeles. Médicos del sector privado protestaron frente al Palacio Nacional para exigir ser vacunados contra COVID-19. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los médicos privados van a tener que esperar hasta que les toque. El ex senador panista Jorge Luis N. fue detenido e ingresado al reclusorio norte, donde permanecerá por lo menos hasta el lunes, fecha en la que continuará la audiencia y se definirá su situación jurídica. La detención es parte de la investigación por los supuestos sobornos que Emilio N., exdirector de Pemex, dijo repartir para aprobar la reforma energética, dinero que procedía de Odebrecht. Este viernes falleció a los 99 años de edad el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra. Así lo dio a conocer la cuenta de Twitter de la familia real. Presentado por Gas del Atlántico Planea energía verde, cuida el medio ambiente y ahorra en tu recibo de luz con paneles solares. Esto fue 98.1 Segundos de Información de XCU Noticias.